Bienvenidos, esto es lo más importante de la semana en ON24. La primera noticia se titula causó revuelo la conexión Londres-Córdoba. Esto se trata de una noticia que salió a la luz esta semana difundida por la agencia de noticias Telam, que dijo que la ciudad de Córdoba tendría una conexión directa con la capital de Inglaterra. Finalmente, a la tarde de ese mismo día, las autoridades de la empresa desmintieron que se iba a crear una ruta en este sentido. La ruta que sí se va a crear y que comenzará a funcionar a partir del 18 de diciembre será la ruta Córdoba-Madrid. No se pueden comparar. Estas son palabras del gerente general de la EPE, Marcelo Cajín, quien esta semana salió a desmentir que las tarifas eléctricas en la provincia de Santa Fe sean las más caras de la Argentina. Tomó como ejemplo el de Norio del Sur. Dijo que lo que se cobra en tarifas aquí en Santa Fe no puede compararse con lo que se cobra en el Gran Buenos Aires por la cuestión de distribución geográfica de los usuarios, al tiempo que afirmó que es necesaria la recomposición del cuadro tarifario. La tercera noticia se titula Trabajan en la tercera bandeja. Esto se trata de la vida de Newells o de Rosario porque en su sitio oficial difundió el proyecto, bastante dilatado ya, de la construcción de una nueva bandeja sobre la cabecera que da al Palomar. Se trata de una bandeja que tendrá capacidad para 10.000 personas y que ahora el club está buscando financiamiento. Uno de los financiadores podría ser el fideicomiso del Banco Municipal de Rosario, institución con la cual Newells cerró recientemente un acuerdo de sponsoreo. Hemos sido castigados con patrañas. Estas son palabras del presidente de la Cámara Argentina de Importadores de la República Argentina, Rubén García, quien salió esta semana a decir o a contestar, mejor dicho, las críticas de sectores que según él han sido beneficiados por un mercado distorsionado y llamó al gobierno en materia de importaciones a trabajar fuertemente en la competitividad de las empresas que le permitan insertarse en el mercado cada vez más exigente. Esto ha sido lo más importante de la semana en ON24. Desarrollo de noticias en on24.com.ar, en redes sociales, en Facebook y también en Twitter.